¡Qué espectaculares imágenes que nos mostró el Rally Terraplayas 2017! Por otro lado, Manaví se llevó los laureles en la primera edición del Torneo Nacional de Boxeo por Invitación Copa Arturo González Molina, que se desarrolló en Puerto Viejo. La delegación de Manaví se adjudicó el título de campeón de la primera edición del Torneo Nacional de Boxeo por Invitación Copa Arturo González Molina, que se desarrolló en el Coliseo de este deporte del Complejo California de Puerto Viejo, al acumular un total de 23 puntos. El segundo lugar correspondió a la delegación de Imbagura y el tercero fue para Santo Domingo de Los Áchilas. El trabajo que venimos haciendo, entrenando en madrugada, el sacrificio que uno está haciendo como deportista, creo que da para que uno dé buen resultado o coja medallas. En la clasificación final por medallas, el elenco anfitrión alcanzó cinco preseas de oro, una de plata y tres de bronce. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, Alex González Gutiérrez, indicó que el torneo se lo realizó en homenaje a su padre, Arturo González Molina, un dirigente deportivo que falleció víctima del terremoto de abril del año pasado. Arturo González Molina fue una persona humilde, de un carácter alegre, hospitalario, dedicado a su pasión que fue el boxeo. El certamen se lo disputó en las categorías Junior y Juvenil, Masculino y Femenino y tuvo la participación de medio centenar de pugilistas de siete provincias. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.